¿Qué es la televisión satelital de México? En más de 16 estados. Tenemos un propósito de este año, o por lo menos la mitad del año, no subir precios, apoyar la economía del mercado mexicano, que sabemos que ha sido un año muy complicado. Y bueno, estamos muy contentos de este nuevo proyecto que ya tiene 8 o 9 meses de haber iniciado. Nuestra competencia es muy fuerte, pero estamos avanzando rápidamente en todo el país. Dentro de los 52 canales están los canales de ESPN Disney, de HBO, de Televisa, de Azteca. Entonces tenemos una parrilla muy completa y muy enfocada al target al que vamos enfocados. Nosotros no queremos robar clientes. Por supuesto habrá gente descontenta que quiere cambiarse a nuestra empresa. Pero lo que buscamos es ir por aquellas personas que no tienen acceso a televisión de paga. Crecer ese 65% de penetración en el mercado en México, tratarlo de llevar al 70% e ir creciendo con esas comunidades donde no les dan un servicio, donde están descuidados y poderles llevar este tipo de entretenimiento. ¿Ustedes pueden vender en cualquier parte de la República Mexicana al día de hoy o tienen todavía restricciones para vender en unos lugares y en otros? No, concesión nacional. Ya estamos en 16 estados. Queremos abrir en los próximos meses Monterrey, Nuevo León, Michoacán, Yucatán, Jalisco, Fortalecer Jalisco, que solo estamos en Puerto Vallarta. En fin, queremos crecer y abrir por lo menos 10 estados este año. ¿La Ciudad de México? La Ciudad de México yo creo que en el 2018. Es una penetración ya muy alta y una competencia muy fuerte. No lo descartamos, pero lo vamos a dejar para más adelante. Ahora estamos acompañando la televisión de paga con el internet, el internet satelital, para poder dar un doble play. ¿Cómo ven este asunto de otro tipo de canales que pertenezcan a productoras independientes? Es lo que estamos buscando. Queremos diferenciarnos en esos contenidos. Iniciamos con los canales más conocidos y los 50 canales más vistos. Pero nuestra idea es poder diferenciarnos en contenido y tener canales que otros no tienen. Poder ofrecer canales, apostar por nuevos contenidos y traer canales a México, que son pocos vistos en el interior de la República. Ahora tienen 52 canales, ¿pero van a poder tener más canales? Sí, tenemos otro paquete de 199 pesos por 67 canales y queremos lanzar en el siguiente bimestre un paquete de 80 canales. Tenemos un canal propio que tenemos que fortalecer porque es un canal local, pero será un proyecto también del segundo semestre de este año. Todavía no estamos enfocados en generar contenidos. ¿Y asociarse con canales también lo harían? Por supuesto. Buscar asociaciones, buscar sinergias y tener una OTT. Este es un compromiso que tenemos este año con el presidente del consejo. Estamos buscando un socio, un socio que ya tenga una OTT, que nos permita ofrecer a nuestros suscriptores actuales un paquete de canales lineales y VOD. Tipo Netflix o tipo Blim, con todo tipo de películas, pero también buscando a lo mejor un segmento al target al que vamos.